¿Se escucha el eco? ¿Aro no? ¿Aro no? Sí se escucha el eco. Hola amiguitos, ¿cómo están? Me da mucho gusto tenerlos por acá otra vez. Ahora sí, estoy grabando en un volumen aceptable. En el episodio de hoy, directos y concisos, vamos a... bueno, voy a leerte un escrito que hice hace... a ver, ¿cuándo lo hice? Ah, no manches, no lo he escrito. No, no puede ser. Sí, bueno, yo venía con toda la intención de leerles un escrito que hice hace mucho. De hecho, aquí tengo muchos escritos guardados que ya voy a empezar a sacar y a leérselos. ¿Pero qué creen? Abro el archivo, está el título, pero no hay ningún contenido. El título del texto que iba a escribir es Hijos alquimistas. Y está muy bonito, pero no escribí nada, entonces yo creo que me va a tocar otra vez improvisar. Me gusta mucho improvisar, pero lo bueno de tenerlo escrito es que las ideas ya fueron ordenadas, ¿me entiendes? Entonces, aquí es sí, ya has improvisado y pues a veces me he dado cuenta que en los podcasts que hago improvisando, como que sí es como de, ¿qué? ¿qué dije? ¿qué dije antes? ¿qué dije después? Pues en mi mente hilo las ideas, pero ya en la voz, cuando lo hablo pues, ya no, a veces hay cosas que no tienen sentido, como que no, no hay un hilo conector. Entonces, bueno, espero eso no pase hoy, me voy a concentrar más. Y pues así. Entonces, empezamos con el episodio. Te agradezco mucho que estés aquí. Hijos alquimistas, te explicaría de qué va el episodio, pero pues no. Porque es como si fuera un libro que te atrae el texto y pues tienes que saber por qué se llama así el libro. Entonces, bueno, si quieres saber por qué se llama así este episodio, quédate y pues creo que ya dice bastante el título. Bueno, entonces, bueno, esto va con dedicatoria especial a todos aquellos hijos que estamos transformando mucho de nuestras generaciones pasadas, ¿ok? Bueno, pues espero te guste, espero te sirva y vamos a ver qué va saliendo en el transcurso de la improvisación. Creo que es una ley natural que todos los hijos que van naciendo de la descendencia, conforme vayan creciendo encuentren que hay cosas que pulir de las generaciones más arriba, ¿no? O sea, creo que eso es algo que tiene que suceder sí o sí, porque pues como humanidad estamos evolucionando, ¿no? Y esa evolución se da a través del cambio. Entonces, este cambio a veces involucra un momento quiebre en el que, por ejemplo, tú estás viviendo y te vas dando cuenta que ciertas cosas de tu familia, de tus papás, no sé, de tus abuelitos, tus tíos, con quienes te haya tocado vivir, como que tienen ciertas cosas que a ti no te gustan, ¿no? Sigues caminando en tu vida y pues se siguen acumulando, ¿no? Se siguen acumulando estas sensaciones de es que así no deberían de ser las cosas, es que esto no es así, esto no es justo. Y obviamente cuando estamos más chiquitos, pues sí, tendemos a victimizarnos un poquito más, ¿no? Como de no, no se vale, ¿por qué me tocaron estos papás? ¿Por qué me tocaron este tipo de familia? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me piden hacer estas cosas? Entonces, yo creo que todos hemos pasado por eso. Pero llega un punto en el que haces consciente estas cosas que te gustaría cambiar, o sea, les pones un nombre, por ejemplo. Esto es, por ejemplo, autoritarismo, ¿no? Yo no sabía que esto era, pero esto es autoritarismo de parte de mis padres, ¿no? Uno, otro o los dos. Entonces, ya lo sabes nombrar, ¿no? En un principio estabas confundido porque simplemente era algo que sucedía, pero no le habías dado el nombre. Pero conforme sigues pasando a través de eso, a través de esas emociones tan feas, tan incómodas, esas situaciones que pues obviamente no te gustaría pasar, llega un punto en el que tal vez alguien de afuera o a través de información que te llega, puedes nombrar esa cosa que no te gusta, esa energía que no te gusta. Entonces ya pasa a ser autoritarismo, ¿ok? ¿Y ahora qué sigue, no? Ya sabes que eso es autoritarismo. ¿Y ahora qué va a pasar? Va a depender mucho del contexto, ¿no? O sea, si sigues viviendo con tus papás y todavía eres, no sé, menor de edad, todavía estás en tu adolescencia y así, pues la verdad yo creo que en cada etapa de nuestra vida vamos enfrentando distinto estas incomodidades de nuestra crianza, ¿no? Supongo que ya cuando somos más adultos creo que tenemos un poquito de más poder de hacernos responsables de todas estas cosas que no nos gustaban de nuestra crianza. Pero sí, evidentemente, depender del contexto es como vamos a poder reaccionar. Entonces, si somos más adolescentes, puede, puede, puede. O sea, siento que es en general, en promedio, puede que no podamos hacer mucho porque seguimos viviendo ahí bajo las reglas de ellos. Porque pues así, así está como, así lo manejan ellos, ¿no? Y así vivimos ahí nosotros y ok, bueno. Pero conforme vamos creciendo, creo que es muy importante irnos haciendo conscientes de todas estas cosas que no nos gustaron de nuestra crianza. Y esas cosas que no nos gustaban, creo que tienen que ver mucho con creencias. En el mundo de esta espiritualidad y así, se le llama mucho creencias limitantes. Porque son a veces creencias que en lugar de permitirte, expandirte como ser humano y como creerte el verdadero, pues, responsable, dueño de tu vida, pues justo como dice el nombre, te limitan, ¿no? Entonces no permiten que desarrolles tu máximo potencial. O sea, esto de máximo potencial es un acercamiento a lo que verdaderamente dice la palabra. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que esto de máximo potencial es algo ideal. Y poco a poco, a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestras vidas, yo creo en vidas pasadas y vidas futuras, entonces por eso pienso que a lo largo de esta y otras vidas, estamos desarrollando nuestro máximo potencial. ¿Y cuándo va a ser este máximo potencial? Pues hasta que nos volvamos uno con la fuente. Y para eso pasa, digo, para eso falta mucho, 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 mucho. Entonces, sí, creo que es importante poner los pies en la tierra y decir, ok, sí, tengo cosas por mejorar, tengo creencias limitantes del clan que destruir o que alquimizar, que transformar. Transformar, alquimizar es pasar del plomo al oro. Entonces, es como transformar lo feo, lo oscuro en materia bonita. Esa es como la metáfora. Entonces, por eso uso hijos alquimistas en el título. Ok, sí, entonces, perdón, creo que se me fue el hilo de lo que estaba diciendo. Voy a intentar retomarlo. Entonces, tomamos todo esto que, estas creencias, estas cosas del clan pasado. Y sí, o sea, tenemos esa posibilidad y responsabilidad de alquimizar lo que nos heredaron que no nos gusta. Y, pero también entendiendo que probablemente no vamos a poder alquimizar todo en una sola vida. Porque creo que los hijos o los descendientes, ciertos descendientes traen en específico una tarea, una tarea específica, ¿no? Por ejemplo, imagínate que el clan tiene como 10 así asuntos intensos, feos, oscuros a resolver. Entonces, estaría muy cañón que un solo hijo tuviera que resolver esos 10, ¿no? Entonces, por ejemplo, se repartiría, ¿no? Con los hermanos. Ay, pues cierto hermano refleja tal cosa, cierto hermano refleja otra, otra y otra y otra y así, ¿no? Entonces, creo que es justo ahí va el principio de que todos somos uno. O sea, supongamos cinco hermanos están reflejando cinco asuntos del clan. Y tal vez los padres verán a los hijos y dirán, ah, no manches, justo él sacó esto de tal persona, justo él sacó esto del abuelo, esto de la abuela, esto del tío, esto de la tía, y así, ¿no? Entonces, creo que ahí se conecta mucho el hecho de que todos somos uno. Porque como que nos vamos haciendo fractales de lo mismo, porque tenemos la misma información. Solamente que nos estamos dividiendo. Como si fuéramos células, pero en lugar de células somos seres humanos. Espero me hayas entendido con eso. Es la única forma que encuentro de explicarme. Entonces, también como cosas, pues, intensas, oscuras, heredamos del clan. También heredamos cosas bonitas, también heredamos dunes, o sea, luz y oscuridad, ¿ok? Entonces, creo que es importante en la edad en la que estemos y si el contexto es favorable para nosotros. Y si no es favorable, pues, crearlo. Creo que todos tenemos esa posibilidad de crear un contexto sano con el tiempo, con paciencia, no es de un día para otro, tomando ciertas decisiones, ¿ok? Pero una vez que seamos capaces de crear el contexto un poco más sano alrededor de nosotros, creo que es nuestra responsabilidad ver para atrás, recordar ciertas cosas, cierta información, tanto positiva como negativa, que nuestro clan nos ha dejado, nuestros padres, nuestros abuelos y así, así más para arriba. Es importante revisar porque todas esas cosas, de todo eso estamos hechos nosotros. Y hay muchas cosas en nosotros que no nos gustan, no nos gustan ciertas actitudes que tenemos para con nosotros mismos o para los demás. Aunque decimos, a mí no me gustaría ser así, pero terminamos siendo así. Y muchas veces es justo por eso, porque hay mucha información encriptada en nuestro ADN que todavía no ha sido revelada, que todavía no le hemos echado una estudiada a los archivos de comportamientos y creencias de nuestros familiares. Es que una vez que lo hagamos, vamos a poder brindarle luz poco a poco a poco a una creencia, luego a otra, luego a otra, luego a otra, y la vamos alquimizando como con tiempo y con las herramientas que nosotros tenemos para que así se vaya limpiando esa parte del clan. Y no lo estás haciendo por el clan o por tus ancestros o por tus padres, lo estás haciendo por ti. Pero justo como también lo estás haciendo por ti, terminas ayudando a la humanidad que viene después de ti. Entonces, ok, el tema de todo esto es que los hijos somos grandes alquimistas una vez que los queramos ser, hay otros que no quieren transmutar esas cosas y está bien, ok. Entonces, nosotros los hijos alquimistas tenemos que sentirnos bien de ser lo que somos, porque a veces creo que nos sentimos muy dolidos de toda la situación que pasa en nuestra familia. Nos sentimos solos, nos sentimos con una carga muy muy grande y es importante voltear a ver ese dolor y acompañarnos a nosotros mismos, que nuestra presencia yo soy o nuestro ser superior o Dios o como lo quieras ver, Acompañe ese dolor en el corazón y decirle, ok, no estás solo, tal vez podrás ver en el 3D que estás solo, pero no lo estás porque yo mismo estoy conmigo mismo. Entonces, en esta compañía yo me recuerdo que toda esta información que está dentro de mí, tanto dolor y tanto sufrimiento, tiene un propósito. Y yo puedo, yo puedo alquimizar todas estas cosas y lo estoy haciendo con gusto por mí, primeramente por mí y después la humanidad va a disfrutar de estos frutos que yo estoy apenas sembrando. Todavía ni sembrando, apenas estoy limpiando la semilla de toda esa suciedad de información que no me sirve para limpiarla y después sembrarla y que después futuras generaciones se beneficien de esto. Y es maravilloso cómo funciona el ser humano, cómo todos somos parte de uno, cómo uno haciendo cierta cosa afecta a todos los demás. Es muy bonito porque, pues sí, eso somos y a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones, la historia de la humanidad es de añísimos, añísimos siglos y es tan bonito ponerse a pensar cómo todo esto está conectado, ¿no? Y pues bueno amigos, podría seguir extendiéndome en este mensaje, puedo hacer una parte 2 si me lo quieres poner en los comentarios, si hay cosas que te gustaría que explicara mejor, pero espero el mensaje principal se haya entendido, ¿ok? Podemos con todo, somos hijos alquimistas que estamos construyendo un futuro mejor, todo el dolor y todo el sufrimiento puede ser trascendido, si así lo queremos principalmente. Y nada, te deseo mucha, mucha, mucha suerte y mucha fuerza en tu camino, hijo alquimista, me da gusto saber que así como yo, hay personas por ahí en el mundo que seguramente van a estar escuchando esto. Un abrazo muy fuerte, mucha, mucha, mucha fuerza. De verdad sentí que conecté. Y nada, que nuestros corazones se unan para hacernos más fuerte entre todos nosotros. Qué bonito. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Te quiero mucho y gracias. Y si quieres que alguien te ayude a empezar a desbloquear esas creencias limitantes, te recuerdo que yo hago lecturas de energía, podemos tener una sesión para empezar a desbloquear todo eso. Si tú quieres, si decides que ya es tu tiempo, puedes mandarme mensajito por Instagram o por Facebook. Estoy en todos lados como Diana Alcoiris. Tengo la misma foto de perfil, para que no te confundas. Y me puedes mandar mensajito y podemos agendar una sesión de lectura de energía para desbloquear y dar luz a esas creencias limitantes. Y empezar a desarrollar cada vez más tu potencial como divino ser humano. Bueno, otra vez un abrazo. Gracias por escuchar y que tengas una bonita tarde, noche, semana. Bye. Chau. Chau.